Música Hola, hola familia Hoy vamos de camino a hacerle la carta a los reyes Vamos a la tienda de juguetes a ver que podemos ver por ahí para pastora Y vamos a hacerle el pedido Ya que ella todavía no habla ni sabe lo que va a pedir Vamos a ver que hay por ahí Música Sabes mi amor, bórdate bien, no debes llorar, sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve, él sigue a sus, estás donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar No intentes ocultarte, él pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes huir Ay, pero bueno, oye ¿Ya le dio regalo? No, 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 esto no Me va para adelante, claro Todavía eres muy pequeña para eso, tú Que eres muy chica ¿A dónde vas tú? Ahí está, ya va ¿Qué mini quieres tú, ya? ¿Por qué hay mini de tapito? Ay, por favor, ¿qué de cosita le va a pedir a los reyes? ¿Esa es la que lleva? Ay, ay, ay. ¿No funciona? Claro, esa es la que le vamos a pedir. ¿Qué quieres tú? Ya se me ha ido viendo la gente. Te amo. Pues nada, familia, ya hemos hecho un vistacillo aquí en la tienda esta. Hay algunas cosillas que le hemos puesto la lista. Y ahora vamos a ir a otra tienda de juguete a echar otro vistacillo más. Porque de parte de sus abuelas también quiere pedir algunas cositas. Gracias. Así que vamos a echar otro vistazo. ¿Qué va a poner? Una oruguita. ¿Te gusta, bebé? ¡Qué buen conmigo! ¿Te gusta a ti eso? Te amo. ¿O lo quieres para ti? Una juez. Ya le hemos hecho la carta a los reyes ¿A que sí? Le ha pedido muchas cositas Mi niña Ha quedado una basuola pasando de mí y de mi niña Oye, menos la tita Sandra ¿Cuántas cositas le ha pedido los reyes, mami? Ay, Dios mío Si es que te como Vamos de camino a ver a Papá Noel Mira Por ahí va mi niña muy abrigadita que hace mucho frío No la hemos sacado ni de... No la hemos montado ni del carro Porque vamos a bajar un momentillo nada más Y vamos a ver a Papá no ir rápido Espero que todavía esté Yo solo espero que todavía esté Porque tengo una ilusión Porque lo vea Sé que es muy chica y que no va a reaccionar a lo mejor Como un niño más grandecito Pero oye, me hace mucha ilusión hacerle fotillo Así que ahora Nos ve ahí con Papá Noel ¡Gorda! ¡Ay, qué ilusión! Mira Mi amor, ¿a quién vamos a ver? Vamos a ver a Papá Noel ¡Gorda! ¡Gorda! Sabes mi amor, bórdate bien No debes llorar, ¿sabes por qué? Santa Claus llegó a la ciudad Él todo lo apunta, él todo lo ve Él sigue a sus, estás donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes Te mira al despertar No intentes ocultarte Él pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí Él lo sabe todo, no intentes huir Santa Claus llegó a la ciudad Mira a mi gordita que le ha encantado estar con papá nuez He intentado Si se hay puta, ¿verdad? Pues nada familia, hoy día completito Ahora nos vamos al centro, bueno ya estamos en el centro Y vamos a ver primero los puestecillos Que hemos aparcado en la otra punta Ay mira por favor Lo que pasa es que no se ve bien Además que está súper oscuro Mi Málaga bonita Y nada, hemos venido aquí al centro Vamos a ver los puestecillos Que es lo primero que es Por dónde vamos a pasar Y después vamos a ver las lucesillas Que todavía no las han visto mi hermana ni mi cuñado La otra vez yo sí las vi Grabé Pero me traje la cámara con poca batería O sea que grabé un monjo Así que ahora estoy enseñando un poquito A poco lo que es la luz A los puestitos Y veréis que cosa más bonita Pero no... La curiosidad yo de verdad os digo que me encanta el centro y me encantan las luces me encantan los puestos y a mi niña las luces del puesto más todavía a que si bebé mira está flipando con las luces de los puestos y además que hay unos puestos preciosos y unos puestos de figuritas de perros por favor que me encanta a ver si hay una para las chulas mira la gordita hay que guarda y estaba mira que gorro por dios te como bebiendo su manzanilla mirar las luces qué cosa más bonita es una pasada de chulo bueno aquí me han pillado los altavoces en medio pero son unas luces que son increíbles bonitas es como un bosque con ángeles flores es preciosa y mi niña que le encanta las luces mi niña que le me encantan las luces de verdad cada año que pasa mejoran más las luces y más bonitas las ponen y más detalles y más cosas bonitas de verdad es que no me pueden gustar más las luces de navidad y la navidad y y y y y y y y Hemos hecho una mini pausa para darle de comer a la gordilla, este es el cuarto día que le estoy dando papillas, así que más o menos no sabe mucho, está aprendiendo, está aprendiendo la gordilla a comer, pero las 3 o 4 veces que ya le he dado se la ha comido todo. O sea que esta va a ser una buena comida, no una buena. No lo tiras. ¡Qué menos! Hola familia, me veréis totalmente diferente vestida, diferente peinada y diferente de todo, porque este es el siguiente día, que anoche llegamos súper tarde y no me dio tiempo ni a grabar despedida ni nada de nada. O sea que no me dio tiempo no, sino que es que llegamos, cambiamos a pastora, la echamos a dormir a la cuna y nosotros igual, llegamos rendidos. Y digo, bueno, pues al siguiente día me despido de mis niños. Así que nada, que espero que os haya gustado muchísimo muchísimo el vídeo, nuestro primer vlog navideño por así decirlo, que no pude subir el viernes pasado, no pude subir vídeo, lo siento mucho mucho de verdad. Y eso, que espero que os haya gustado muchísimo muchísimo el vídeo, que si así le deis un súper like, comentéis y os suscribáis a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!